Y no para de llover, ¿eh? ¿Tiene más por trabas? Hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío, ¿eh? ¿Hace dónde? ¿Bajando por ahí abajo? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace por ahí? ¿Es un chiquillo, no? Claro. ¿Pero qué hace? Saluda, saluda. Saluda, saluda. ¿Cómo sale ahora? Salte, salte de ahí, salte de ahí. Salta, salta, salto. Sal работы, salto. Salto.